Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos. Compartiendo Magazine en Español Video con tus seres queridos. Los actores turcos Burak Deniz y Ande que tienen. Una gran base de fans en todo el mundo causaron. Un gran revuelo con su serie de televisión Bambra. La serie protagonizada por el dúo consiguió una gran audiencia no solo en turquilla sino también en el extranjero y logró un gran éxito en el ámbito internacional. Los ratings de la serie son bastante altos y fue muy apreciada por el público. Las actuaciones de Burak Deniz y Ande siguen recibiendo elogios. El dúo se dio a conocer en el ámbito internacional con sus exitosas actuaciones. En los papeles principales de la serie por favor mira Magazine en Español Video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades nos por publicar las noticias más precisas para usted. Lo más rápido posible vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Buenas noticias para el equipo de la serie llegaron desde el festival de cine de Cannes. La serie denominada Bambas Kaviri estará entre las producciones que se mostrarán en este prestigioso festival participar en Cannes. A un gran motivo de orgullo para el mundo de la televisión turca y brindará una gran oportunidad para la promoción de Burak Denzel en el ámbito internacional. La popularidad de las series de televisión turca se está aumentando rápidamente. En todo el mundo Iván Bambas Kaviri destaca como ejemplo de esta tendencia Burak siguen siendo el orgullo de Turquilla al añadir este éxito internacional. A sus exitosas carreras se espera con impaciencia ver el éxito que alcanzará la serie de televisión Bambas Kaviri en el festival de cine de Cannes y se considera un indicador del impacto del mundo de las series de televisión. En el ámbito internacional entremos en algunos otros detalles relacionados con esta noticia si bien el festival de cine de Cannes conocido como uno de los eventos más prestigiosos del cine mundial. Este año hubo una gran sorpresa del mundo de las series de televisión turcas en el festival Burak que se han convertido en una de las parejas más populares de la televisión turca recibieron una invitación del festival con la serie Bambas Kaviri y asumieron la tarea de representar el ascenso de la televisión turca en el ámbito internacional Burak Shell que están satisfechos con los ratings de la serie y han atraído a una gran audiencia en el extranjero ahora representarán a la televisión turca en el festival de cine de Cannes el hecho de que el dúo aceptará ir a Cannes para promocionar la serie fue un gran motivo de orgullo para el mundo de las series de televisión. Turcas Burak, Tenis y Anne de Chelsea tendrán la oportunidad de promocionar internacionalmente tanto tú como la serie de televisión Bambas Kaviri en el festival la representación en estos eventos de series de televisión turcas cuya popularidad está aumentando rápidamente en todo el mundo. Muestra la influencia de la televisión turca en el ámbito internacional Burak las estrellas de la deslumbrante serie de televisión turca Bambas Kaviri en el festival de cine de Cannes simbolizan el éxito internacional de la televisión turca y representarán con orgullo a la televisión turca. En este gran evento se espera que sean el centro de atención del festival y aumenten la influencia de las series de televisión turcas en el ámbito internacional este gran paso parece reforzar. Aún más la presencia de la televisión turca en el escenario mundial entremos en algunos otros. Detalles sobre esta noticia las acusaciones sobre la participación de Ande Erchel en el festival de Cannes están sacudiendo la agenda al parecer el productor de la serie de televisión Bambas Kaviri le pidió a Ande Erchel que asistiera al festival sin su novio el motivo de este deseo de él. Productor se plantea como la idea de crear una imagen que se adapte a la comprensión del socio. Asociada a la serie la relación de Ande Erchel con Hakan se había convertido en una relación seguida de cerca por el mundo de las revistas sin embargo al parecer con su novio en un evento. Prestigioso como un festival podría obstaculizar su química con su compañero de serie Burak Deniz. Supuestamente el productor le pidió a Ande Erchel que fuera tan centrándose en series de televisión. Sin embargo este pedido provocó una reacción por parte del joven jugador y esto lo enojó. Por supuesto no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre la veracidad de tales afirmaciones. Y ambas partes guardan silencio la decisión que tomarán de Erchel en el festival de cine de Cannes. Y la veracidad de estas afirmaciones siguen siendo un misterio sin embargo este tipo de situaciones ocurren con frecuencia en el mundo de las revistas y siempre llaman la atención. Los esfuerzos de los actores por encontrar el equilibrio entre su vida privada y su carrera. Profesional seguiremos atentos a la evolución que piensa y sobre esto esperamos sus comentarios nos. Vemos en el próximo video aquellos que aún no se han suscrito a Magazine en Español canal de YouTube no. Olviden suscribirse a Magazine en Español canal y compartir Magazine en Español video con sus seres queridos adiós. ¡Gracias!